Es lo que me esta mirando Es lo que me esta mirando 150 miles de humillante estúpido Lo que tu vas otra vez no buscabas el problema con esa casa Ya Pero es que hay un visto lo que hay que ir el problema Mira esta abierta la opuesta hoy Mmm esta bien Oh niño de nuevo esto Otra vez Que faltito como te he pensado por el pan Ah pero yo pensaba que esta buena se iba a quedar así eh No creo Que si ganaste ya Que mas quieres aquí Ah que te detoné a ti Te voy a detonar a ti Y despues te voy a detonar a ti Ah que vas a detonar tu Y a que vas a detonar tu Y a que vas a detonar tu Que pasó? No 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 Es mi madre Uy Uy no Que 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 Si me parás Si me parás ¡Ya! ¡Me tomaron de rey! ¡Un tacho, un tacho! ¡Un tacho! ¡No tengo, lo tengo! ¡Suéltalo, lo tengo! Ya, 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 cámbense. Ya, ya, ya. Vamos a hacer una de pasados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuidado, Lee Lucy, eh. Ya yo me llevé a burro. Ahora yo me quiero a este, eh. Y después, ustedes saben a quién es que yo quiero después. Uuuuh. Enséñalo. Enséñalo ahí. Uuuuh. ¿Tú crees que lo haces por mí? Ahora bien, pero antes... Pero pa, tú invítate conmigo, tendré que llegar mínimo a ciento cincuenta mil likes. Si no... Si no... ¡Nada! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! No hay nada, eh. ¿Cuánto llegó al otro? ¿Cuánto llegó al otro? Cien mil likes. Ok, chicos. Ciento cincuenta mil likes. Y de tono... ¡Ago no! Ajá. Ya acordamos bien. Si le gano este gallito y se lo de tono, entonces... Ustedes saben a quién es que vamos a enfrentarnos. A ese mierda. Al más duro. Al más duro del sur. Al más duro del sur. Al más duro de Argentina, perro. Pero, ¿qué hacemos aquí bro? Vamos a apoyar a él. ¡Vámonos para allá! Ah, sí, vamos a la cama. Sí, verá que van a salir a este muerto. Aquí con este muerto. ¿Qué? 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 Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Dale cabeza de brócoli. Ok. No, no confiamos en ti. 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 ¿Qué? Dale, dale. Podemos ver qué va a hacer tu cabeza de brócoli. Un tiro. Un tiro. Solo tienes un tiro para ver en la cabeza. Vamos, Ney. No salen contigo. Esos son los que te ponen en mi cuenta. Tienen los poderes. Mira. Uy, me ha disparado. ¿La gráfica le estoy disparando el pelo? Sí, vámonos. ¡Diablo! ¡Detonelo! 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 ¡Kkkkkjkk2! ¡Kkkkf2! ¡Dukkkz! No perdí ese tiro tan fuerte. ¡Kkkk he careskanot! JaSí,�aaa ¡Que voy aquí otra vez! Diablo, niño... Normalmente fueron pa' aquel lado, pa' que te rompieran el CANienia. ¡PAIDA! ¡ificierjsit todos, EAhezentr ri! ¡Dame par photograph! ¡Dame бар clin appearance. no tengo! No tiene. ¡Pitage yemate entonces! ¡Qué malu cima! Checa ahí, checa ahí... Ah, me está ahí parando la rata, ¿eh? Ay, agarra uno Uy, de ahí no necesitan Uy, ¡ah! ¡Aca saca a cabeza de bro, ¿por qué? ¡Diablo, neno! ¡Qué mato de mierda! ¡No mames, qué asco! ¿Cómo van a irnos, mané? ¿Cómo ponle eso, eh? ¿Tú vas a tener ese chismón que te secapoca, no? ¡Dios mío! Cuidado, ahí paré Ojo, aquí tú eres la bestia Ah, entonces me la miro como marcar las telas ¡Uy, se buleó, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, por qué estás pegando, bro! ¡Qué mierda! ¡Por qué estás pegando, bro! ¡Estás cagado! ¡Aca, ¡ca, mierda! ¡A tu p*** de casa! ¡Sala a jugar, eh! ¡Es mentira! ¿Lo dices tú? ¡Es una mierda, eh! Que le voy a demostrar que es una mierda ¡Diablo! ¡Venga, acá! Yo vine para Argentina de Bali ¿Y por qué no vienen los mancos a gritar para acá ahora? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no vienen a vocear? No, 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 no ¡Venga, venga a vocear! Mira, da mi brazo A ver si no viene, eh ¡Eh, eh! ¿Qué es lo que pasa, güeyo? ¿Qué es lo que estoy contigo? ¿Te gusta hacer ti? Dale, vaya, dale, corre, corre, no te mato, corre, 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 ¡corre, corre! ¡Corre, perra, corre! Mira, ojito, eh, que no hemos ido para allá y empezó a pegar, medio raro, ¿verdad? Yo también no he vuelto a la hija, ¿verdad? Que caramito, porque eso está raro Eso está raro Son vainas raras, son vainas raras ¡Aaah! ¡Jugado, güey! ¡Diablo, cuidado! ¡Pero, cuidado! ¿Y por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? Hasta yo quiero saber Vamos a pegar puro rojo, ¿eh? Sí, sí Vamos, vamos para allá, vamos para allá Yo creo que vayan, 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 vayan ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! Estaba jugando a anime ¡Diablo, da mi brazo! ¡Eso, estaba jugando a anime! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Mentira global! ¡Eh! 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 ¡Eh, chico! ¡Eh, chico, la verdad, coño, mi guay, no! ¡No, no! Yo estaba jugando porca de vaca tú, ¿eh? ¡Diablo, da mi brazo! ¡Diablo, da mi brazo! ¡Qué, qué pasador, loco! A ver si pega, a ver si la pega ¡Pue, estaba jugando! ¡Se la trabaja, qué tía, loco! Vamos a ver ahora, de que ya son los burros, ¿eh? Pero te noto como asustado, ¿eh? Esos tiros que yo pego en el cuerpo de dos fue loco. ¿Está duro o no? Admítelo, admítelo que el tipo pega. Ya este loco no está pegando nada, es medio raro. Ya a estas alturas ya le había dado un tiro a la cabeza. Un tiro amarillo, lo que ya cuando estábamos allá no fallaba. ¿Por qué haces en tu pantalla loco? Me ha pegado ahí con los acos. Mira viste, yo no pego nada. No pego en nada loco, le metiste a igual de 7. Ya no pego nada loco. Nada, no hay, no existe. Perdigón de 7. Mira eso. ¡Ya no pego nada! ¡Ya no pego nada! ¡Estaba jugando! ¡Eso reviéntalo! ¡Y un tiro! Los tiros se llevaron por aquí en Torino. ¡No sirve para nada! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Si lo mata loco! ¡Se acaba el video! ¡Cuidado eh! ¡Cuidado con una vaina! ¡Cuidado con una vaina así! ¡Que lo quinto! ¡Que lo quinto! ¡Que lo quinto! ¡Que lo quinto! ¡No me has quedado todavía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me lleva laidad! No lleva las chances. ¡No! ¡Encerraste! ¡Aaah! ¡No es siempre! ¡Aaaaah! ¡Aaaaah! El diablo Elton Toda una nación está comprando un tío No puedes perder delante una chivela No puedes No puedes perder Contra Terreconectada No puedes No puedes perder contra Terreconectada Terreconectadino, bro, así sería Uy Mira, mire, paldiamos a mierda ¿Qué dice el alma? Lo sé Ahí está Ella no sé qué va a hacer con Terreconectada Muy bien, pero cuidado Un paso del bote es lo que hace, se aprata, eh Un paso del bote, ¿oíste? ¡Ah! ¡Tú estás loco, eh! ¡Tú te estás volviendo loco, eh! ¡Chines eso! ¡Chines eso! ¡Puro paso del bote! ¡Puro paso del bote! ¡Ruchen, venga! ¡No sabes si es insano! ¿Te gustó, eh? ¡Escuché! ¡Ahora sí no vienen pa' acá, venda! ¡Es mentira! ¡Todo cambió! ¡Es mentira! ¡¿Qué?! Vaya viendo el otro, es como que le voy a hacer... ¡Ey, ey! Pero ¿qué es lo que...? Creo que es con Liz Lucy Vaya viendo el otro, es como que le voy a hacer al manco ese Muy bien pisado ¿Y qué fue? Cogió el mía, el otro manco Ponte el mío Ponte el mío Ponte el mío Ponte el mío Yo voy a quedarme observando A ver si es verdad que tenemos más pena ¡Sigan viendo! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ayuda! ¡Es una p*** de mierda ese tubo que ustedes! ¡Dios! ¡Me mame! ¡Me pase de p***! ¡No, no, no, no! ¡Me hagas, bro! ¡Me vas a tirar pensamiento, loco! ¡Corre! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre, tío! ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Es un pariguayo ese! ¡Eso sí! ¡No lo has matado a ese manco! ¡Tú no te vas de aquí! ¡No lo ves! ¡Pero ve! ¡Pero ve para acá! ¡Eso! 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 Tocale el aplauso Tocale el aplauso Tocale el aplauso Tocale el aplauso Vamos a rastillar niños para que se lo se Se secuestraron Se secuestraron A casa moncos A casa Cambioso Agarra el aplauso Agarra el aplauso Agarra el aplauso El mago que te hizo esto Que me voy a dar a la cabeza Corre Ay dios mio Que mierda son estas Ay dios mio 7 2 mani Que malos ¿Cortaron al 100? 2 Yo le hago 7 No hay falla No hay falla Tienes que remontarlo Tienes la presión en ti De vengar y de remontar Yo tengo fe Esto es mucho pegado Tienes razón No que dices Paso el poder Ya te lo vas a hacer Si tu resarpado amigo Te voy a traer un tiro en la cara Dale desde loco De loco Uy loco le paso cerquita hermano Que no lo voy a traer un tiro No hay falla 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 Te vengo No hay falla Te vengo No hay falla Qué meta Déjame Que no te mato ¿Dónde te metes? Ya loco, casi nada en el ojo, ya dejo en el rajo Vamos, vamos, vamos Vamos a ver, vamos a ver No, que este tipo si corre, what the fuck Muy arriba, loco Vamos a ver, vamos a ver Los tiros ya que me están pegando, eh Se ve muy arriba No, es que loco me está poniendo aquí la vaina difícil Vamos a cerrar adentro, tal Tu paro de rata Ajá, te va a quedar pobre la zona Que rata, eh Buena Buena, loco Buena, muy, muy Buena, muy, muy No cerrado, no, no, no No me ha disparado, no, no me ha disparado No me ha disparado con eso, por favor, no me ha disparado con eso Pero no te dispara con esto, ¿quién me lo pide tú? No, me da igual No, no, como que en serio Si tu tienes ahí el puro defendiente no te mira, no te defiende nada Ya, 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 no tienes pos... Literalmente, gente, si yo no lo voy a buscar, la zona se cierra Si yo no lo busco, ahí tú me lo busqué Si no lo busco, ahí me cierro la zona Excuse me Vamos, loco, vamos, loco Que ni fue otra vez Listo, hermano ÚBAMOS MUERTOS Música Música Muertos mejor será Música VAMOS MUERTOS Música VAMOS MUERTOS Vamos muertos ¡No! 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 La única parte que no te fui a buscar se cerró la zona, ¿no? ¿Sabes? No me da cuenta la mierda ni tú, ni tú. Son tres. Son tres muertos. Son dos muertos. Son dos muertos. ¿En 30 años cuando pensaba eso? ¿Qué es lo que me está mirando? ¿Qué es lo que me está mirando? 150 mil es un millón de estúpidos. Son dos muertos. Son dos muertos.